Este número se basa en YouTube, mi compadre Juanito Lai, la chaman manía y toda la gente que hoy nos acompaña, bienvenido, vámonos recio con el sabor impresionante de los hermanos acá en Nueva York, viene la presencia de sonido Nueva Rumba, esta noche vamos a bailar. Se llama, se titula Un Quilete en el Cielo, vámonos, este es el sabor de los nuevos conocen, vámonos y se basa en YouTube, vamos a bailar con el sabor impresionante de Nueva York. Vaya que sabor, vámonos, micotula, producciones micotula, vayan más que sabor, vayan más que sabor, vayan más que sabor, vayan más que sabor. Vayan más que sabor, vayan más que sabor, vayan más que sabor. Mario Mendoza, vamos a niños Perea, ya presentes, con los hermanos acá gracias, Carmen Cariñosita, con la banda Núñez Caballón, un sonidero en el paraíso wey. Grupo Los Bipopes, mi compadre Tino Ávila, vámonos, échale salón. Y nos vamos hasta YouTube, con Juanito Live y la Chamba Manía. Muchas gracias, en Nueva York. Juanito Live, la Chamba Manía, papá. 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 Ya llegó la abuela Torres, la organización VIP. El 321, Marquitos Suave. Vámonos. Inalcanzable de sabor, Juanito Live, mi tocayo. Que andan por aquí, que andan por allá Andan por todos lados Ya te pareces en la tanga, mi compadre Viajando con Cristóbal de la Universidad Americana, México y USA ¿Ah? ¿Quién sabe? Barrio Sonidero Ya llegó, disculpa, compadre Barrio Sonidero, Nueva York ¿Sabes? Un Sonidero, Nueva York Felipe Espinosa Capocosa Ajá Hoy nada más que comió Que pongan el sol hasta YouTube Con Juanito Live y La Chamba Manía Vámonos La Chamba Manía, papá Sal, que nos bailen jojitos, rumba Con sabor Vámonos Desde la urbe de Hierro Hoy nada más que comió Con el ritmo y el sabor de Nueva York Sonido Jensi Mi compadre Impresionante Grupo Mi voz Alex Santos Sonido Jensi Sonido Jensi Y el Junior Cholulita La Meña Pico Tula Pico Tula Vámonos Sal, 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 sal Y el saludo se va Para Francisco Martínez Sonido Jensi Chambaó En Salpa Familia Tula Mi amor Jensi Con mucho amor Con los hermanos sexos Hermano superrón Vamos a hablar con son Salud Mis compadres Chancho Con la cumbia de Soy de Puebla El famoso Pancho de Tlaxcala Vámonos Viene Jorjito Rumba Sonido Brox Hasta aquí nada más Damos y compañeros Vamos a Y